no no yo voy con parry pero yo voy con parry, yo voy meto la E, Q y me meto dentro en medio para que se inmolen bro si si voy con reflex bro, voy con parry la dole U vale 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 vale, se ven cositas joder, ayo tu vale no están aquí ni de coña, te imaginas no de a más poquito, así así, paquito paquito, paquito, paquito paquito paquito, paquito paquito escucha, escucha, escucha ahí están eh muy táctico loco ah dale dale, loco, 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 loco nope tío siguen de al healer eh no mueras, no mueras, no mueras toma al healer pochoclo ah muerto vale, bueno muerto dos, muerto dos, muerto dos de aquí muerto healer, voy voy por el frog muerto otro sal, 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 que no te mate confío, 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 que me cambio aquí, sep voy pa' allí o no si si, si, vamos a, vamos a pa' la lluvia voy, 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 si voy, si voy vale, te da la vez pero si cago eh, no vale, son dos, tres vale, vete, ponte esquizero me los como eh, me los como eh, me los como eh voy, voy, estoy llegando eh pero no mueras, no mueras en planche de, haz un disengage si puedes me viene, me viene el loco, me viene el loco, me viene el loco, me viene el loco como voy a hacer ahora que un mazo de aquí mi casa, tío, joder, tío te veo bien eh, te veo fuerte, te veo roca eh, me gusta eh, I like that shit bro o no no nunca mi mario cuánta fuerza otra vamos LESS GOOOOOW motherfuqersong estoy aquí, no acaban de poner los bichos y con skip v ven 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 estoy muerto bueno no ¿la hacemos o qué? son tres son tres te he pillado el garzo que es me giro vale pillamos ese bajado ese bajado me voy me quieren matar eh tengo que aguantar un par de segundos ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, yo lo escuché, lo escuché No, no vas tan muñeco, ¿eh? Vale, vale ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Te lo he dicho, te lo he dicho, te lo he dicho Escuché a alguien, bro ¡Corre, corre, curito! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, te pegó, te pegó! Toma Venga, primo ¡Uy, lacasito! Otros 400k Let's go, curito, let's go Venga, pues salgo de nube y esto Pa' que sienta y vean ¿Vienes? ¿Vienes, curito? Eh, sí, estoy, estoy, estoy Bueno, detrás estoy Ven, me he bajado, me he bajado, me he bajado ¿Te pegó? No, no, no Pero te lo comes, ¿eh? Galatina es 4-3 No, se va, se va No, no, voy con ese de ganky Te voy con... ¿Me pongo a ganky? Se va, tío, se va, tío Eh, se me bajó, bro ¿Vale, te pelea o qué? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Te pelea o no? Sí, bro Vale, porque le va a un amigo, creo A ver Vete, vete Bueno, bueno Mátalo, mátalo ¿Qué te vas a correr, eh, bro? Mátalo ¿Ahora quién te va a ayudar, mi querido Mike? Eh, Eten, Eten No te cuento Mira, pudo un cut y cabrón Venga, me voy a tirarte la puta, eh No puedo más, lutea Bueno, aguante, ya Lutea lo caro Y trasha mierda, bro Que tiene que ser de mierda Y vámonos, eh Porque los chinos están al alza, eh Mátalo, te mando Votate Mátalo, pelotudo Que nos cae la guardia civil Pelotuto, pelotuto Eh, no hay verdad, niño, ¿qué? Ey, este, ¿te pones solo dos? Este va bien, uy, esta mochila me gusta ¿Este es solo, no? Este, ¿o qué? ¿Cómo? Este no va solo, eh Pero no matamos Igual, yo me mato aquí Yo también me mato yo Tiene un healer, eh Venga, se muere antes que lo mure ¿Muerto? Ja, ja, hijo de puta, lutea lo, bro Venga Puteta, ven No No puedes entrar, bro No puedes entrar, bro Sí, tirate lo que quieras ¿Y ahora dónde está el baiteo? ¿Y el baiteo dónde está ahora, bueno? Dígame, roya, el sauri El baiteo de que viene con un colega healer Y bueno, nos matamos a los dos ¿Dónde está ahora el baiteo? ¿Dónde está? Ah Ya, 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 ya No, 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 Tapia, no No Pues se le va la pompa, se le va la pompa Nada, pero se me le va dentro Vale ¡Eh, eh, eh! ¡Curo! ¡Curo! Ahí está Lutea, lutea que no puedo, lutea que no puedo, lutea que no puedo, lutea que no puedo Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos lo que acabamos de hacer Vámonos, vámonos, vámonos A ver ¡Aaaaaaah! Dios, la que te vamos a caer, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que te me cargas a Carzo? Eh, calmadito, ¿eh? Venga Ok ¿Pero por qué se me abre el clip antiguo, tío? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!